Quetzaltepeque Quetzaltepeque se ubica en la periferia de la capital y alberga a miles de trabajadores que diariamente se trasladan a San Salvador. Esta dinámica ha generado un significativo crecimiento demográfico en el municipio, principalmente en las afueras del casco histórico. Su ubicación estratégica le otorga un gran potencial para el turismo local, debido a su cercanía al sitio arqueológico Joya de Serén, el centro turístico Toma de Quetzaltepeque y el volcán de San Salvador. Su accesibilidad está facilitada por la autopista que conecta con todos los municipios circundantes, como San Juan O Pico, Nejapa y San Salvador. Sus problemáticas son propias de un municipio en el que se ha desarrollado la capacidad habitacional, pero sin ir acompañada del equipamiento urbano y el aumento y mejora de los servicios públicos, especialmente el educativo. Por esa razón, la mayoría de las demandas están orientadas a la mejora de la infraestructura y el servicio educativo, la apertura de espacios recreativos y la dinamización del turismo local como estrategia de desarrollo. La educación es un factor clave para el desarrollo del municipio de Quetzaltepeque, que ha sido conocido por ser el lugar de origen del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y su esposa Margarita. Para facilitar las condiciones para el desarrollo del turismo y dinamizar el comercio local, el municipio de Quetzaltepeque requiere de la mejora de sus vías de acceso, tanto dentro del municipio como las que conectan con otras ciudades. La educación es un factor clave para el desarrollo del turismo. La educación es un factor clave para el desarrollo del turismo.